y andas con los que como siempre dando tus atributos a notar esos atributos que de que se puede excitar a pesar de hablando de eso de tu excitación y de tu esposa un saludo para leuri de moca leuri leuri el excita tú y tu esposa miren chicos antes de iniciar nuestro segmento yo quiero informarle a través de este programa que el día 8 de noviembre estaremos en plaza lobera con un evento espectacular de peluquera la compañía jr va a impartir un taller espectacular con todas las técnicas que vienen ahora para diciembre en la terraza lobera si la terraza la terraza lobera si ahí estará la compañía de jr balcán y caira y las boletas se van a vender a 1800 pesos y para los oyentes de los hijos de tuta vamos a regalar dos boletas para esas estudiantes peluquera esas mujeres que quieren aprender a cuidar su cabello habrá técnica de bala ya habla técnica de hombre también habrá extracción de color habrán cuatro técnicos espectaculares estará mickey ventura que es extraordinario peluquero estará tania prada bien estará una técnica de venezuela y uno de santo domingo bien el día 8 de noviembre jr balcán y caira y algún lugar donde comprar los tickets para los interesados las chicas interesadas también se van a comunicar conmigo a las chicas que quieran comprar sus boletas porque a través de los vendedores que están vendiendo los boletos y hoy vamos a rifar dos boletos totalmente grande bien ese banquete ahí yo siempre veo que tania viene con la bolsa llena de regalos la santa clave los hijos y a propósito de granada de aquí el místic el de granada la última de que yo estuve aquí tuvieron dos premios que por mi trabajo y tuve que viajar muchas veces fuera de santiago no pude entregar los regalos si las personas que se ganaron los premios la otra semana que estuve aquí se están oyendo el programa que se comuniquen conmigo para dejárselo aquí o para que vayan a buscar al salón yo ando con ellos en mi vehículo para que pasan a recogerlo ya está por aquí o por él o por el salón que ya están aquí bien muy bien y a propósito de esto tengo un tema muy interesante goente todo usted ahora consejera de belleza y también de sexualidad acto y a través de este segmento hemos resuelto tanto problema que si yo me pusiera a mandarte todas las conversaciones todos los estados todos los consejos tú te sorprendería relaciones que se están recuperando gracias a eso lo que dijimos del lubricante lo que yo creo que se hicieron rico los sueños del lubricante porque hubieron más text más de 20 personas que me que me escribieron para el lubricante y casualmente ahora y allá afuera en el lobby me felicitaron y me dieron las gracias porque me dijo me funcionó me encantó y me fascinan tus consejos y la chica que mandamos que tiene pocos recursos para él para que se le donara a través de la óptica la bendición sus lentes y está feliz con su montura con su lente con todo totalmente gratis mandar un foto y de todo a través del segmento bien y cuéntanos que que trae hoy que oye que pasa cuando la el no mira el 95 por ciento de los hombres que van al gimnasio tienen estos cuerpos espectaculares bien y es muy difícil que tú vea un chico con un cuerpo hermoso andando de mano con su pareja que sea una mujer que tenga el cuerpo hermoso también siempre son gorditas siempre son mujeres que no se cuidan mucho su cuerpo hablo de 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 estar gorda de estar flaca y etcétera o viceversa exactamente o viceversa déjame decirte entonces tú sabes por qué los hombres fisiculturista andan con mujeres que no tienen un cuerpo bonito porque por el trato que le dan oye a qué me refiero cuando la mujer se está casada con un hombre y se hace el cuerpo está acostumbrada a hacer todas las posiciones del mundo está dispuesta a complacer el hombre al cien por ciento en todo y le hace todo lo que el hombre quiera y feliz pero cuando ya la mujer se hace sus glúteos se hace su seno se hace su cintura ya las posiciones se le encuentran incómoda eso todo le duele comienzan a que lo cero no pero cero no que no me lo haga reduro no se disfruta entonces va perdiendo el interés con su pareja entonces eso va a ocasionar que haya problemas en la pareja los ojos no eyaculan exactamente el trato con tu pareja es lo más importante el hombre no ve tanto lo que es el cuerpo y la carátula de afuera al hombre lo enamora el trato que le dé la persona y te dije viceversa tania porque conozco de un caso reciente de un conocido una amiga y un conocido que él se hizo la marcación abdominal o sea se hizo los famosos cuadritos y se hizo los pectorales y ahora ella que tanto le gusta tener sexo arriba él no quiere él no quiere él no quiere porque dice que le va a causar un desbalance en su diseño le va a deformar su vaina me entienden entonces ya dice ya es un problema ya me voy a buco un panzú porque cuando él estaba un poco panzú yo como una desgracia y arriba entonces yo le doy su razón a las mujeres que no le gusta no le que exigen a no que no me apriete mucho porque esa silicona puede salir de parar lo que pasa es que también hay hombres que son muy bruscos por eso yo he tenido ocasiones que he tenido que quitarlo porque los hombres creen que esto es una más una 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 pelota de mastilla que le puede hacer tú puedes acariciar tú puedes apretar tú puedes estar en nalgadas pero todo con su límite porque tú miras a tania así como fue duele bruscamente novela bruscamente todo molesta incluso hay personas que dicen y tus dientes por los senos cuando tú estás a los senos es una pregunta muy estúpida porque se supone que es tu cuerpo es tu piel las glándulas están ahí claro lo mismo que tú sientes soto en tus tetillas siento yo en mis senos claro ari no se las que esperas dura tres meses sin tener sensación en el pezón visibilidad por la anestesia etcétera pero ya después de cierto tiempo hasta una mínima un pelito que me cae por eso que tú estás y que tiene frío por el rosa de la blusa al frente ha sido casado le doy un lenguetazo a ellos 23 años no nos puede perder mi mujer ella me da permiso ya no te cela con nosotros tengo cinco mil más de una culata te lo doy no 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 ni por 20 no porque si yo lo fuera a mudar y a quedarme con él no voy a causar ese daño y es dando grito atrás de ti de mandar una foto a donatelo de los pechos de tania tiene donatelo abro un chimata dale zoom dale zoom a los senos si a los senos ya bueno 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 entonces en conclusión porque eso le pasó a un a la esposa de una clienta mía tania por favor habla con ella y etcétera etcétera entonces en conclusión ya le pido a esas chicas que esas mujeres que se operan que se ponen su cuerpo bonito denle en el trato al doble mejor porque si usted se operó es por el sudor de ese hombre que le dio ese dinero para que esté bella y hermosa y fue el que te lo dio exacto y aún no sea él como quiera y si tú quieres tu hombre si te gusta estar con él si lo ama trátalo bien porque el cuerpo es algo que con el tiempo va bajando va bajando pero el amor perdura entonces mientras mejor trato tú le das a tu pareja mucho más se enamora de ti y mucho más costa puedes conseguir dice un filósofo que llama a don mega si no me ama para que me llama todas las posiciones te pueden hacer sabiéndola hacer quiero que tú le des un consejo tania a ciertas mujeres que no le gustan a chica y le gustan que uno achique el sexo oral no le gusta a ella hacérselo a uno pero de eso hablamos aquí claro que sí eso es lo más importante hay mujeres que le dan asco ponen cara de fuchi cuando el hombre le pide eso tú te estás lavando bien capoy no pero venga acá tú no tienes a veces me queda paje coco pero me lavo de una vez ese coco guayabo ahí es fácil sí porque eso también influye la higiene es muy importante para esto hay que retraerse ese prejuicio eso hay que llevar esto para atrás tú estás circuncidado capoy no 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 yo soy virgen yo soy virgen ay que tiene todavía este signo zodiacal virgen trata de que cuando tu esposa vaya a hacer eso que ya tú tú comiences a abrir el camino para que cuando ella vaya yo siempre abro yo siempre abro cuando tú estás descapotado soto no 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 tampoco yo tengo mi forro bombero ahí tengo yo eso se ve muy feo mi forro bombero lo más lindo del mundo es un pene circuncidado ¿verdad chico? es mentira no solamente lindo sino excitante para hacerle su trabajo yo estoy circuncidado el prefucio prefucio eso mismo es algo bien suavecito y cuando se circuda ¿qué es? se pone duro claro que no claro que no claro que no pero espérate soto el chivato está el chivato está circuncidado porque lo tenía chiquito por eso no coge gusto esto también hemos usado enfermedades claro que sí está lo quieto tú coges oye debajo de esa capa que tú tienes lo que es un bajo y pila de parásitos un cebo a mí no se me sucia hay una cebo rea penial eso no se usa ya un cebo oye oye escuchen escuchen eso se llama porque yo sabía lo andaba buscando en mi memoria yo sé que lo he leído bastante se llama smegma ese cebillo se llama smegma sí y es normal pero hay algunos antes de acostarme yo me lavo mi popola y me acuesto ¿por qué? ah pues los que tienen una popola por razón tú te vas a lo peor buen día ombliguito sexy bien mi amor a mí me encantan los miércoles cuando están y hasta ahí me fascina gracias more dime mi amor ¿te gustan descapotados descapotados o con forre bombera? ay no me gustan descapotados me gusta esta vaina desarrotada desarrotada que vas hasta el fondo bien mi regalo ¿cuál regalo me tienes? ah no por eso es un secreto está bien está bien gracias el viernes te lo subo bien me lo subo el viernes te quiero esa amiguita es garganta profunda sí que le gustan descapotados no con forre bombero así mismo buenos días una pregunta la televisión ay sí en breve en breve la televisión en breve de la casa dominicana en breve mire entren al instagram porque vamos a hacer un par de preguntitas sobre sobre el aniversario de la casa dominicana para que la gente esté pendiente y ahí el que el que gane gano mira lcd la casa dominicana es el instagram déle seguimiento ahí chequee todo lo que hay porque vamos a preguntar de este aniversario y todo exacto en breve va a haber premios Tania ¿qué trajiste para nuestra audiencia? yo traigo para mis audiencias para esas chicas que quieren cuidar su cabello estos hombres que quieren estar hermosos porque el hombre con el cabello largo y el hombre con el cabello corto y el cabello oloroso saludable e hidratado es lo más delicado que puede haber entonces por eso yo traigo ampolla para el crecimiento champú de jengibre living de jengibre óleo reparador para reparar la hebra dañada living de jengibre para dar suavidad y elasticidad y también tenemos un multivitamínico espectacular para esas chicas que quieren el cabello hermoso y un galón de rince la piel bueno pues vámonos con dos ganadores entonces Tania y la boleta también claro que sí buenos días buenos días buenos días hola hola una pregunta Tania dígame lo querido ¿cómo? si tú te decir circuncindate también en la vagina no se hace eso mi amor ¿tú tienes tú tienes un ¿eh? llévame los de ahora si bien ah pues está bien te lo llevamos tiene tres premios aquí para ti bien ¿cómo el nombre tuyo? Rafi Torres Rafi Torres pasa por donde Tania entonces Rafi Rafi Tania tiene su email todavía su email email si arroba Tania Prada le mandan el correo para ti buenos días buenos días hola hermano ¿cómo es tu nombre? Starling ¿Starling qué? Starling Jiménez Starling Jiménez se lleva entonces una caja de ampolla para el crecimiento un champú de jengibre y un living también de jengibre dale para acá Starling ah que se lo lleve para el salón también Tania que van a pasar por allá después de las dos se pueden pasar lado boleta vamos ahora mil ochocientos pesos cuestan la boleta boleto para este evento ocho de noviembre terraza robera donde varios técnicos nacionales e internacionales estarán dando talleres para que usted le sume a su aprendizaje buenos días buenos días buenos días adelante Uriah Móvil nombre Ronnie Morán Ronnie Morán es una boleta que estamos rifando para el evento del día ocho de noviembre en terraza lobera tú tienes una esposa que vas a ir que va a ir al taller bueno ya yo Ronnie Morán bueno siguiente ganador de la otra boleta buenos días buen día nombre hey yo quiero yo quiero que me den los cinco mil para el de los sotáneos en los pechos no es un beso negro buenos días es el beso negro gágaras con los timales soto para lo mío hello hello el último boleto hello sí buenos días nombre tuyo mi hermano jonathan jonathan ten jonathan ten jonathan te lleva el boleto entonces porque se lo regala tu pareja y así la mande ten contem recuerden que cuesta 1800 pesos para que le saquen provecho distribuidoras jonás y sus productos jr balcani y caira los invita a este maravilloso evento el día 8 de noviembre en terraza lobera y a ti te y para contactarme para la boleta que vayan a recogerla pueden buscarme en el 829 815 1598 829 815 1598 en el ensanche espaya calle 3 número 26 ahí estamos vendiendo todo tipo de productos para la caspa para la ceborrea para la hidroactación para crecimiento para la piel para todo lo que tú deseas oye lo que dijo este freco y a ti te lo entierran hoy que se murió ayer durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado 5 500 15 15 16 16 18 19 18 20 20 23 20